Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando por Otadura, después de esos dos segmentos tan tensos y tan intensos que tuvimos aquí con directores de campaña. Y reveladores, reveladores de alguna manera. Y reveladores, sí. Aquí está Javier Jiménez, el candidato a la gobernación por Proyecto Unidad. ¿Cómo está, alcalde? Saludos, Ferdinand. Saludos al Baner y saludos a todos en la noche. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo reacciona usted a ese debate que tenemos ahí ahora mismo, todo este asunto con Bad Bunny en el juego, los ataques a un lado y lado, los billboards? ¿Cómo usted, como candidato a la gobernación, ve el asunto? Pues, básicamente es un asunto sencillo de resolver, porque todavía tenemos el que pusieron, pautaron unos anuncios en esos billboards. Eso fue a través de una compañía. La compañía tiene que tener la evidencia de quién pautó esos anuncios. Y el contralor electoral puede establecer si se hizo de acuerdo a la ley o no se hizo de acuerdo a la ley. Si había un PAC o no había un PAC. ¿Y se acabó? Si hubo coordinación de campaña entre el grupo de Dalmao y el que supuestamente los pautó, que fue Bad Bunny, pues lo determinarán esa investigación. Yo no le veo un asunto. Usted no, ni se... o sea, duerme tranquilo con eso. Mira, eso... O no le molesta, o le molesta en algo la participación de este artista y de los demás artistas. Aquí lo que se trata... Se habla, el director de campaña suya hablaba de una especie de coordinación. Por eso, aquí lo que hay que ver, cuáles fueron las violaciones de ley que hubo en las pautas de esos anuncios. Y ya tienen las fuentes donde pueden conseguir la evidencia. Yo no veo nada de complicado. Y si tienen que multar, pues multarán. ¿Pero usted cree que este tipo de acciones por parte de artistas como él tengan algún efecto en las elecciones? Yo creo que no. La mayor parte de estos artistas, pues, entretienen al público. La mayor parte de esos artistas tienen la admiración de su público, pero una cosa es esa. Y otra cosa es que le sigan sus consejos referentes a con quien votar. La mayor parte de estos artistas ni viven en Puerto Rico. Y la mayor parte de ellos, o todos ellos, tienen una realidad económica muy diferente a la del pueblo de Puerto Rico. A Bad Bunny le importa bien poco una multa de la oficina del contralor. Eso va a ser a mitad de una canción y ahí la apaga. Te va a dar risa cuando le dices por correo. Esa es la realidad. Y entonces con el caso resuelto de los super PAC o de los PAC. Que puede hacer lo que... Básicamente le da una libertad extraordinaria para aportar lo que quiera. Sí. En el día de hoy usted hizo unas propuestas para el plan de salud suyo para si ganara la gobernación. ¿Qué es lo que usted propuso en términos de qué va a pasar con los planes médicos? Pues los planes médicos nosotros vamos a estar fiscalizándolos. A través de la oficina del comisionado de seguro. Pero eso es lo que supuestamente se supone que está haciendo la oficina del comisionado de seguro. Pero no lo está haciendo porque no tiene los recursos y necesita una serie de facultades en ley para poder fiscalizarlo mucho más ampliamente. Nosotros estamos estableciendo que los planes médicos tienen que sentarse a negociar con todos los supervisores, suplidores de salud. Y adicionalmente tiene que haber unas cláusulas donde el plan médico no pueda determinar qué receta el médico, qué tratamiento da o qué tratamiento no da. Hoy día los planes de salud tienen una potestad tan amplia que te pueden decir a ti si un médico te receta un medicamento, si te lo aprueba, no te lo aprueba. Yo, en nuestra casa, mi esposa tomó un medicamento de por vida, ¿verdad? Y en un momento determinado el plan médico le dijo que no se lo iba a aprobar porque tenía que verificar yo no sé qué. Y estuvo por espacio de dos meses que el plan médico no se lo aprobó. ¿Y qué tuvimos que hacer nosotros? Pues gracias a Dios podíamos comprar el medicamento. Pero eso no va a pasar más en el pueblo de Puerto Rico. La propuesta de Juan Dalmau, candidato del PIB, es que en el plan o la reforma de salud del gobierno las aseguradoras van para afuera. En su caso, ¿qué participación tendrían si alguna? Mira, en el caso de Juan Dalmau propone un seguro universal. Y el seguro universal, pues tendríamos que nosotros aumentar las contribuciones sobre ingresos para poder enfrentar un costo de un seguro universal. Tenemos que entender que el total de primas que nosotros se paga dentro de nuestra sociedad puertorriqueña alcanza alrededor de 15.500 millones. De eso, el 82% lo paga el gobierno federal y el gobierno estatal. Así que cualquier modificación tú tienes que considerar cuál es la aportación de Medicaid, Medicaid, las disposiciones de ley para hacer cualquier cambio. Y no puede grabarse más el presupuesto porque el presupuesto del país ya está todo comprometido. El crear más estructuras que conlleven más gastos conllevaría a más contribuciones. Eso es contrario a lo que nosotros debemos buscar como desarrollo económico. Alcalde, usted era PNP hasta el otro día. No, hasta el otro día no, hace más de un año. Hasta el otro día. Sí. De reciente adquisición para acá. Si usted hubiera estado en la asamblea de Jennifer González al inicio de esa asamblea, ¿usted se hubiera ido? Claro, yo creo que eso es una falta de respeto contra todos los que asistieron a esa asamblea y contra el pueblo de Puerto Rico. Pero esa asamblea reflejaba muy claramente cuál ha sido la actitud de Jennifer González en la política reciente. Y es que se disfraza de diferentes cosas o de diferentes personajes dependiendo la audiencia que tenga. Se disfraza de conservadora y termina el mensaje hablando de que Dios, algo así, que iba a guiar su gobierno. No empece que comienza la asamblea con ese mensaje que definitivamente, como te digo, es una falta de respeto para todos los que asistieron allí. Porque allí iban familia, iban niños, iban personas con su comunidad. Y lo menos que uno debe exhibir como líder, y que el líder que pretende gobernar a Puerto Rico, es un respeto para la audiencia que tiene en diferentes momentos determinados. Alcalde, gracias. Ya hablaremos. Seguro que sí. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque sin duda alguna estamos en una etapa muy... Van a pasar cosas buenas para este pueblo. Cosas buenas. Dios lo oiga. Así va a ser. Gracias, alcalde. Bueno, aquí está. Vengo ahora con el candidato a la gobernación del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, pero también tenemos al team, al team de analistas del día de hoy. Ahí están, Kimberly, preséntanos tú. Tremendo batallón. Nuestro panel político va a analizar todas las cosas que han acontecido. Precisamente está listo para depurar el alegado esquema de fraude en la comisión y las serias expresiones de Toñito Cruz ayer en este programa. Habrán repercusiones. Además, ya está aquí el comisionado de la policía para decirnos todo lo que pasó en ese operativo. No se retire, estoy jugando pelota dura y ya ellos están listos para iniciar la conversación.